Buenas, somos Juan y Ani y llevamos más de un año viviendo en furgoneta camper. Ahora estamos viajando por España y hoy vamos de camino a las lagunas de Ruidera, pero... ¿Qué ha pasado Juan? Bueno, pues llevamos una avería gorda. Íbamos hacia Ruidera y ha empezado el coche a hacer un ruido raro, como un ventilador fuerte. Y de repente, pum, ha saltado la esta del motor, la luz del motor y el coche ha perdido fuerza. Estábamos al lado de Valdepeña, nos hemos acercado, nos ha mirado el coche en un concesionario y el problema es que el mecánico estaba de baja. Entonces la han metido en el ordenador, han enchufado el coche y han quitado el error. Y ha dicho, bueno, de momento no saltaba ahí del taller otra vez y nada, si os ha ido del taller otra vez, boom, igual. No, no tiene fuerza, el coche no tira y va haciendo un ruido. Entonces estamos unos 20 minutos de Manzanares, que nos vamos a acercar a otro concesionario de Citroën, que ya hemos hablado con ellos, para poder dejar el coche allí a ver que lo miren, ¿sabes? Pero me da que la cosa está chunga, ¿eh? No sé lo que será la verdad. En fin, que íbamos a ver la laguna de Ruidera, me parece a mí que hoy va a estar la cosa un poco chunga ya y veremos a ver si esto es muy gordo o no, en fin, bueno, ya vamos contando. Bueno, pues ya está, hemos llegado ahora a las 2 y pico y hasta las 4 nos lo cogen, así que nos vamos a ir a comer, ¿no? Sí, hombre, a comer algo, yo estoy muerta de hambre. Y vamos a ver, porque, Dios, que no nos pase más desgracia. ¡Qué increíble! Esto es Universo, un millón, pringados, cero. Sí, tío, esto es horrible, vamos a ver, esperemos que no sea muy grave, pinta regular, porque pinta regular la cosa, la verdad. Pero bueno, venga, vamos a comer y luego contamos. Bueno, pues ya hemos vuelto y todavía no hemos comido, son las 3 y media y no hemos comido porque, pues, siguiendo mi línea de elegir los sitios, todos los sitios tan cerrados no existían y los que sí estaban eran súper pequeños y estaban llenos de gente. Así que, nada, pues estamos aquí en la furgo y nos haremos un bocadillo. Pues ya está, me acaban de llamar del taller. Es un tubo del turbo, no sé, yo no sé lo que es eso, que se ve que está mal, que se ha roto y nos lo tienen que cambiar. No hay asistencia ahora mismo en el distribuidor para ver si mañana tienen el Citroën. Y si mañana tienen, pues nos lo cambian por la mañana y seguimos para arriba. Así que, nada, vamos por la furgo y nos quedaremos a dormir en la puerta del taller. Vamos, algo que es bastante habitual en nuestra vida. Así que, en fin, un poco lo de siempre. Ya no han dado la furgo, hemos ido a comprar, que no teníamos casi nada. Entonces, pues, vamos a ver lo que pasa porque no sabemos si se va a poder solucionar mañana o no, o nos tenemos que quedar aquí. Todo es una incertidumbre, ¿cómo no? En nuestra vida. Así que, pues, nada, pues ya está, por lo menos tenemos provisiones. A ver, hemos estado esta mañana en el taller y nos han dicho que, bueno, que la pieza no llega porque, en fin, que va a tardar unos días y que para que podamos salir nos van a hacer un apaño. Para que podamos ir tirando. Exactamente, nos arreglan el turbo de alguna forma. No sabemos lo que va a hacer, no sabemos lo que va a durar. Pero bueno, ya os lo iremos contando. Y, como estáis viendo, estamos en una furgonetita. Que nos han acogido para que no estemos en la calle a 4 grados. Exactamente, menos 4, que hoy hemos pasado un poquito de frío. Y han venido unos amigos, ¿no? Al rescate. Al rescate. Que mira, que yo creo que muchos ya los conocéis. Bueno, creo que los conocéis todos. Y si no, los deberíais de conocer. Exactamente. Que mirad, 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 mirad quién está aquí. ¡Hola! Y hemos venido a darles codijo. Sí, los hemos visto en la calle, con el gorrito, el moquillo. Nos ha dado mucha pena. Así que primero hemos metido a los perros y luego hemos dicho, venga va, que cabemos todos. Nosotros, si no nos conocéis, vivimos viajando en esta furgoneta. Y teníamos que pasar por Madrid y vimos que, bueno, nuestros socios, Juan y Ani, tenían problemas. Dijimos, estamos en Requena, tenemos que ir para Madrid, pues, ¿qué más da hacerlo para arriba que para abajo? Pues, bueno, ya llegaremos. Así que, bueno, acudimos al rescate, un rescate moral. Y así, bueno, pues también desconectaban un poquillo, que al final, todos sabemos que cuando vas enlazando una con otra y una con otra, la moral le cae un poquito. Así que se nos ocurrió hacerles una pequeña bromita, que ahí os la enseñamos. Dejamos aquí a Duna, que no queremos que nos pillen. Bueno, a ver cómo sale la bromita. A lo mejor nos devoran unos perrillos. A ver si conocéis la furgo. ¿Qué pasa? ¿Qué coño te vas a decir? ¿Qué pasa? No vuelo. Bueno, acaban de llamar que ya está la furgo mentalista, así que nos vamos para el taller a recogerla, a ver cómo está la chiquitica, que miedo nos da. Buenas, ya está. ¿Qué pasa? Pues nada, guay. ¿Qué te han dicho? 216 luas. Bueno. Y ya está, le han cambiado un trocito y ya está. ¿Pero cómo le han cambiado un trozo? Un trozo de la manguera, sí. Se ve que era un trozo de valía, otro trozo de no valía, así que al final le han cambiado el trozo que estaba roto y se supone que vamos bien, ¿sabes? Bueno. Ahora veremos, a ver, ¿sabes? Bueno, pues ya está. ¿Ya está? Mejor, por lo menos. Bueno, hoy tenemos una sorpresa para nuestros vecinos. Estamos aquí con el Fornicoral y ellos siempre han visto nuestros bizcochos, pero nunca lo han probado. Así que hoy, de sorpresa, les vamos a hacer un bizcocho. Voy a hacer el más básico, que muchos de vosotros no habéis preguntado cuál es la receta. Y ya veréis lo sencillo que es y lo rico que está. Y estos son los ingredientes. Necesitamos dos huevos, ralladura de un limón, 16 gramos de levadura, 210 de leche, 120 de azúcar, 300 de harina. Yo le he hecho unos 60 mililitros más o menos de aceite de girasol, lo que pasa es que no tenemos, así que vamos a aprovechar y vamos a hacerlo de oliva. Y cómo no, producto estrella, la urnia. Venga, vamos. Bueno, primero que necesitamos, súper importante, un peso. Y yo he cogido un vaso batidor, pero vamos, que podéis coger cualquier recipiente donde se pueda batir. Y ya empezamos a echar ingredientes. Es que es súper fácil. Voy a empezar por los dos huevos. Ahora echamos la leche. Vamos echando. Y ahora viene el azúcar. Como máximo son 120 gramos. Yo normalmente le echo un poquito menos. Bueno, y aquí tengo la ralladura de un limón y el jugo de medio limón. No hace falta que le echéis jugo, si no queréis. A mí es que me gusta el limón y por eso le echo más. Y ahora le echamos una pizquita de sal, ¿vale? Ya está, suficiente. Y ahora le voy a echar el aceite. Y ahora harina común, pues todos los usos, 300 gramos. Y por último, la levadura. Y ya solo batimos. Una vez que lo tenemos ya todo batido, lo pasamos dentro de la óvnia. Y bueno, para los que nos conocéis, pues sabéis que la óvnia es algo que usamos desde el principio y algo que creemos que es súper útil. Para quien no nos conozcáis, la dejamos súper detallada en el Bantour, que os dejamos el enlace por aquí. Y si no, os la dejamos en la descripción del vídeo un enlace, ¿vale? Por si queréis más información. Bueno, hay una cosa que no he dicho y es que a este bizcocho, como es tan básico, le podéis echar lo que queráis. Le podéis echar a las frutas del bosque, almendras, nueces, lo que os dé la gana. Bueno, ya lo he hecho dentro de la óvnia, que tiene un molde de silicona. Nosotros os aconsejamos siempre que pongáis molde de silicona porque, primero, es súper fácil de limpiar. Y segundo, no toca directamente con el aluminio, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos así, lo tapamos y lo dejamos 10 minutos reposando. Bueno, yo esta vez lo que voy a hacer es coger un poco de chocolate, lo voy a rallar un poquito y se lo voy a echar por encima. Bueno, ya han pasado 10 minutos y ahora le voy a echar un poquito de chocolate por encima. Bueno, pues ya lo ponemos en el fuego. Lo voy a poner en este porque este es muy chiquitito y si sube mucho, pues me termina quemando los bordes. Entonces lo voy a poner en el grande a fuego muy flojito, que llegue a 180 grados. Cuando llegue a 180 grados ya, que se mantenga esa temperatura, durante unos 35 minutos. Siempre hay después que pincharlo para ver que el bizcocho está bien hecho. Bueno, ya han pasado 35 minutos. Lo he pinchado para ver que esto va bien antes de enseñároslo. Y... A ver si es como queda. Bueno, este es nuestro bizcocho básico de supervivencia. Y más adelante haremos otros más complicados y cositas saladas, una variedad de todo. Bueno, pues a celebrar que la furgo está arreglada o por lo menos de momento no le ha pasado nada. Totalmente. En 20 minutillos hemos venido a cenar al mejor restaurante de pizza del mundo. ¿No? Hombre, el kilómetro a la que nos hemos pegado ya puede estar bueno. Exactamente. Marquineti, se supone que tiene un montón de premios, ahora lo veremos, ahora lo contamos, ¿no? Sí, claro, claro, vamos a grabar la experiencia. ¿Vamos? ¡Vamos, ahí! Pues ya hemos pedido la bebida, no han puesto un entrante. Buenísimo y ahora vamos a pedir lo que viene siendo la comida. Y ahora contamos cada uno lo que vamos a pedir porque tiene todo muy buena pinta. Esto se coge con la mano. Sí, Juan, todo va a la cosa. Vamos a probar esto, ¿no? Esto es mortadela. Vamos, esto tiene mortadela lo que tengo yo de... ¡Mmm! Está bueno, ¿eh? No tiene insultos llamarlo mortadela, ¿eh? Bueno, esta es Dulcinea y es la campeona del mundo y de España a la calidad, así que grabaremos en verdad. Y yo, pues en mi línea de la sencillez, pues voy a comerme una pizza de becón. Bueno, yo quería algo con bastante contraste, así que he elegido esta, la reina del otoño, que además pega mucho con mi personalidad. Bueno, yo me he pedido el mar y montaña, ¿vale? Que lleva atún y no sé cuántas cosas más. Esta es campeona del mundo por equipos. Ay, pero en este caso me la voy a comer yo solo. La masa está muy buena, ¿eh? Está finica. En el momento todavía no trincatún. Ahora cuando trincatún, os lo cuento. A ti te va a gustar menos porque está fuertecido y saladillo, ¿sabes? ¡Oh! Esta potencia, niños, que... Vamos a tener una botella de vino, pero a siempre su espalda. Pues menos la pizza de coral, que no nos ha dejado probarla a ninguno. Hemos probado todas las pizzas de los demás y la verdad es que ha sido una experiencia porque todas son muy diferentes. Todas están buenísimas y si tuviera que quedarme con una, me quedo con la de Juan, pero porque la ha pagado él. A este no lo creáis, ¿eh? Que mete más que habla. Eso sí, la pizza está increíble. La de Alfon está buena, un poquillo floja, ¿vale? Pero es verdad que la seta está buenísima. La de Coral, como no nos ha dejado probarla, no sé cómo está. La de Juan está muy rica, pero muy rica. Lo que pasa es que para mí está un poco salada. Pero el marinado del atún con el wasabi está tremendo. Y es una pizza que, la verdad, yo me pediría, ¿eh? Y la mía, por suerte, es la que más me gusta de todas. Tiene la crema de calabaza, que está increíble. Le daba un toquecillo súper jugoso, súper bueno. Luego lleva la perdiz, que es que se deshace en la boca. Y el queso, si sois amantes del queso como yo, os va a encantar esta pizza. Bueno, a ver, pues yo, de las tres, la verdad es que la de Bicon de Coral yo no la he probado. Yo no la he probado ninguno porque no hemos querido, ¿eh? Que yo tengo que salir de cecha de coral, que ella deja que coma todo el mundo. Lo que pasa es que es que con esto nos vamos a explotar, ¿vale? La de Alfon está muy buena, está un pelín sosilla. A mí me gusta, pero está un pelín sosilla. Pero de sabor está buenísima. La de Ani está también muy buena. Es de las que más me ha gustado también. Pero también me quedo con la mía. También por la masa, porque todas son masas diferentes, ¿vale? Entonces esta masa, la mía, es más creciente finilla y me gusta mucho. Y es verdad que está un pelín salada por el ahumado. Pero oye, me quedo con la mía, ¿sabes? Ahora fue harto recatada. Bueno, esta es la tarta martinetti. Y la vamos a probar a ver cómo está la cosa en postres también aquí. Porque las tijas, la verdad es que nos han sorprendido, nos han encantado y estaban buenísimas. Bueno, postrecito. Nos despedimos ya de Galaventura. Que hemos pasado ahí un par de días con ellos. Guadísimo. Pero nos despedimos hasta dentro de dos días que viene una cosita. Un poco. Bueno, en fin. En el siguiente video lo enseñamos, ¿vale? ¡Vaya, la muerto de hambre! Mira, 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 mira. ¡Qué vergüenza!